Levanta el papel frente a tus ojos. Imagina los números del ascensor. Número uno, inspira profundamente y di duermo profundamente. Duermo profundamente. Número dos, inspira dos veces profundamente y di duermo profundamente, duermo profundamente. Duermo profundamente, duermo profundamente. Número tres, inspira tres veces profundamente y di duermo profundamente, duermo profundamente, duermo profundamente. Duermo profundamente, duermo profundamente, duermo profundamente, duermo profundamente. Muy bien, adentro. Adentro. El sujeto sostiene el papel en su frente y dentro de cierto tiempo le empezará a pesar. Además de esto, mediante profunda inspiración, está entrado en estado alterado de conciencia. Si quieres ver más trucos, magia, mentalismo y juegos, suscríbes a mi canal, compártelo con tus amigos y haz el comentario. Gracias. 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 Gracias.